Y en nuestro segmento, Nicas Migrantes, Katherine Estrada nos cuenta la historia de La Marimba, un restaurante en Hillsborough, Wisconsin, fundado por Yariva Calderón y Kevin González, ambos originarios de la Concepción Masaya. En la ciudad de Hillsborough, del estado de Wisconsin, en Estados Unidos, se pueden degustar platillos nicaragüenses en el restaurante La Marimba. Sus propietarios son Yariva Calderón y Kevin González, originarios de la Concepción Masaya. Nosotros venimos en el 2017 porque en nuestro tiempo libre andábamos buscando un lugar donde vendieran comida nicaragüense, una carne asada, vamos a las fritangas. Andábamos buscando en la capital Madison y no encontramos. Entonces, desde ese momento dijimos, bueno, va a haber un momento de que se nos va a dar la oportunidad y después cuando vinieron mis suegros, también ellos nos ayudaron con esa idea, madurar la idea. ¿Por qué la marimba? Porque desde pequeña me enseñaron a bailar folclor, mi hermano, y siempre me ha gustado bailar el folclor, anduve en ballet, y entonces, y me encanta cuando la marimba, o sea, toca aquellos sones. El 7 de julio de este año se inauguró el restaurante en un estado cuya población nicaragüense es pequeña, si se compara con Florida o California. Aún así, Kevin y Yariva llevaron a cabo su emprendimiento. El acto de apertura fue muy bonito, muy solemne. A todos los que participaron les encantó. Nosotros queríamos incluir no solo lo NICA, porque también tenemos que tomar en cuenta de que estamos en Estados Unidos. Entonces, hicimos una agenda tomando en cuenta también y dando honor a este país y dando gracias por ello. Entonces, para hacer la agenda, se involucró a las autoridades del pueblo. Tuvimos la dicha de tener a Don Yader de la rondalla Nicaragua Mía, desde Mazatepe, vino a acompañar el acto de inauguración. Tuvimos música en vivo, es algo de que no se había visto aquí en Wisconsin. La marimba, tocando aquí, música en vivo. Mi esposa, su hermano, todo y hasta también parte del equipo, bailaron. En poco tiempo, la marimba ha recibido buenos comentarios de sus comensales. Gracias a Dios y a todo el esfuerzo que hemos hecho y a todas las personas que nos han ayudado, hemos recibido una buena aceptación. Una buena aceptación, tanto así de que ya casi tenemos las cinco estrellas en Google. Hoy hemos tenido buena aceptación de los locales y de los también nicaragüenses, y no nicaragüenses, hispanos en general. Han venido mucha gente de México, de Honduras, del Salvador. Les ha encantado muchísimo, les ha encantado mucho el chancho con yuca. La gente, verdad, salen bastante chancho con yuca y quesillo. Y caballo-ballo. Y caballo-ballo. Tenemos un plato que es caballo-ballo, que es como para tres personas, y se ha vendido muchísimo ese plato también. Entonces a ellos les encanta el maduro frito, el queso que es muy diferente al queso de ellos. La verdad pues que todo en general les ha encantado a ellos. Las bebidas también, porque tenemos bebidas como el macuá, el guardabarranco, ellos lo han probado y les ha gustado mucho, los refrescos naturales, el pinolillo, el cacao. En el restaurante trabajan 13 nicaragüenses que le ponen la sazón auténtica a los platillos y atienden a los clientes. Aquí decimos nosotros la marimba de nicaragüense. Y algo muy importante, casi todos, a excepción de uno, somos de la concha. Entonces decimos nosotros la marimba de concheña. Tratamos de transmitir a través de la marimba un rinconcito, un rincón de Nicaragua, un pedacito de Nicaragua en Wisconsin. Y va a haber la decoración. Tratamos de incluir los símbolos nacionales, cosas típicas de Nicaragua. Nosotros somos de Masaya. Y entonces marimba, sombrero, la trajimos a la Purísima. La Purísima está en una zona privilegiada aquí en el restaurante. Cada uno de los comensales puede venir y hacer un recorrido por las pequeñas fotos que tenemos de diferentes ciudades de Nicaragua. Entonces esto no solo es un restaurante como tal, sino que se viene a convertir como una especie de museo donde le da la experiencia de viajar a Nicaragua sin salir del país. La marimba ha llevado a Wisconsin parte de la gastronomía, tradición y cultura nicaragüense, lo que ha llamado la atención de los lugareños. Kevin y Yariva sueñan con expandir la marimba y que más nicaragüenses en el exterior prueben su menú. Yo siempre les digo que vayan a visitarnos a nuestro primer restaurante nicaragüense porque tal vez no se sabe que a corto o a largo plazo se llegue a dar otro restaurante. Ese es uno de los planes a futuro. Que nos estabilicemos aún mejor como marca. Que la marimba se reconozca y eso está en parte de nuestra visión. Que la marimba no esté solo en Hillsborough, Wisconsin, sino que llegue a nivel estatal y si Dios quiere, a nivel del país y si Dios quiere, a nivel internacional. Nica migrante soy, Nica migrante soy y a cualquier lugar donde voy soy nicaragüense por gracia de Dios.